¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema es la intención. Así que vamos a hablar de lo que significa la intención. Como habrán visto, cuando vamos a la etimología de las palabras, son lo mismo, vienen del mismo lugar. Y esto es algo muy interesante de aprender, etimología de las palabras del latín, del griego, del indoeuropeo, porque nos ayuda a ver las raíces de las palabras y ayuda mucho a entender a otros. El tema de los idiomas no es un tema menor, porque la forma en que hablamos diseña la forma en que pensamos, nuestra cultura, nuestra forma de valores de creencias, valores éticos, morales, la forma en que sentimos. El idioma estructura la forma en que nos movemos en el mundo y entender de dónde vienen estas conexiones nos ayudan también a abrirnos a muchas otras formas de ver el mundo, abrirnos a diferentes opciones de nosotros mismos. Por eso, aprender un idioma muchas veces es muy útil para amplificar nuestra concepción del mundo. Intención e intention son dos palabras que obviamente van a ver que suenan igual, porque vienen de en tensus tío. En significa estar dentro, tensus significa estirar o estirado, tensus sería estirado y tío es acción. Entonces sería la acción de estirar algo dentro, la acción de estirar algo dentro, de extender algo que está en el interior. Eso sería el significado etimológico de la palabra intención, para los españoles intención, porque después vamos a hablar de la otra intención. Entonces estamos hablando de intención aquí, viene de eso, la acción de extender, de estirar algo que está dentro. Ahora nosotros, nosotros cuando decimos yo pongo la intención, tengo la intención de hacer algo, busco intencionar, lograr un objetivo, hacer algo en la vida. Lo que solemos expresar con esto es un poco raro, porque cuando describimos intención, no sé si lo habrán notado, que está casi relacionado en nuestra cultura con la esperanza. Nosotros lo mezclamos, la intención con la esperanza. Y esto es por un gran bagaje histórico de la espera de las cosas. Entonces cuando en el plano espiritual, en el mundo espiritual, empezamos a decir intención o hacer tal cosa, es como si la palabra intencional buscara manifestar algo, que en realidad esperamos que suceda. Tenemos la esperanza de que suceda. De ahí viene más o menos nuestra mala interpretación de lo que sería la intención. Fíjense que intención significa estirar algo que está dentro, no manifestar algo que está fuera. ¿Ven la diferencia grande que hay? Entonces, por esto mismo, culturalmente nosotros tenemos hoy un pequeñito gran error cuando decidimos intencionar algo. Podemos comprender que cuando hablamos de intencionar algo, el universo lo que nos está diciendo es que algo que está dentro tiene que salir afuera. O sea que para que realmente una intención funcione, yo tengo que poner en acción, en actividad, eso que tengo dentro. ¿Ven? Que probablemente, no sé cómo lo habrán entendido ustedes, pero probablemente todos teníamos mal el concepto de lo que es la intención. Por esto mismo, siempre que decimos, pongo la intención de tal cosa, solemos pasar un mal rato. ¿No? ¿Por qué solemos pasar un mal rato después de intencionar algo? Porque antes de que algo se manifieste, para que eso se manifieste, tiene que salir de mí. Y por lo tanto, eso que está en mí empieza a salir. Cuando yo empiezo a manifestar mi intención de algo, de repente eso que está dentro se manifiesta. ¿Sí? Y si eso que está dentro es justamente algo que no queríamos ver, por lo tanto, vamos a pasar a vivir eso que estaba dentro de nosotros. Y esto nos lleva entonces a la etimología de la palabra tensus. Tensus, tensus. ¿Qué significaba tensus? ¿Qué significaba tensus? Significa estirar. O extender. Vamos a ponerlo. Extender. Tensus, tensus. De aquí también vamos a tener la palabra tendón. Algo que se estira, se extiende, permite el movimiento. Esta palabra es la que va a dar origen a la palabra tensión. Nosotros solemos considerar a la palabra tensión como un aspecto negativo. Estar bajo tensión. Ser una persona tensa. ¿Sí? Y todas las cosas le pueden pensar de lo que es estar tensionado. Cuando alguien está muy tensionado. Lo solemos relacionar con lo negativo. Pero en cierta forma, cuando en lugar de pensar, en lugar de pensar desde el aspecto negativo, pensamos desde el aspecto etimológico, vamos a saber que tensión implica la extensión a la que puede llegar algo. La extensión a la que puede llegar algo. Podemos interpretar entonces lo siguiente. Tensión, entonces, no es cuánta presión estoy teniendo, sino que es todo lo contrario. La presión es esta. La tensión es esta. Presión, tensión. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué pasa? Que cuando yo estiro mucho algo, se rompe. Se rompe en el medio. Entonces, estar en tensión significa que estoy tan estirado en dos situaciones que no sé qué hacer entre una y la otra. Estoy tan tirado de dos fuerzas opuestas que puedo llegar a romperme. Ese es el concepto de estar en tensión. No es al revés. No es estar bajo tensión, sino que es estar en tensión. Como si me estuvieran por partir de la mitad. Entonces, como decía, tiene que ver con la cantidad de, o la capacidad de extenderse de algo. Por eso, tenemos dos conceptos acá. Uno es la intención y el otro es la intención. Esta se escribe con C porque incorpora la letra T de la palabra acción. O sea que este describe la acción de extender algo que está dentro. Y por otro lado, tenemos intención que no es una acción en sí misma, sino que es un concepto. Es un concepto de modo, modalidad, que describe cómo está algo. No lo que hace algo, sino cómo se encuentra ese algo. Este describe qué hace y este cómo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, este, que es la intención, es el que nos va a decir qué es lo que vamos a sacar. ¿Sí? O sea, qué es lo que vamos a, la acción que vamos a tomar para hacerlo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Es decir, cuál va a ser la acción en la cual vamos a hacer algo. Mientras que la intención no explica lo que vamos a hacer. Explica cómo nos encontramos. ¿Cuál es el estado en que yo me encuentro ahora mismo? ¿Cuál es la intención de mi ser? ¿Sí? Suenan igual, pero uno describe cómo me encuentro ahora, y el otro describe lo que voy a hacer hacia adelante. Por eso podemos decir que intención, ¿qué describe la intención? Describe todo lo que abarca un... Todo lo que abarca, lo extenso que abarca un concepto. ¿Cuál es la intención? Lo voy a decir en español, ¿sí? Lo voy a decir en español para que se entienda la diferencia de las dos, ¿sí? ¿Cuál es la intención del reino vegetal? La intención del reino vegetal incorpora desde las algas, las algas, los árboles, los pinos, los helechos, el pasto, ¿sí? Es la intención del reino vegetal, es todo lo que abarca el reino vegetal. O sea, ¿cuál es la intención del reino vegetal? Realizar fotosíntesis para poder generar sus alimentos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la intención del humano? ¿Cuál es la intención del humano, por ejemplo? Perdón, ¿cuál es mi intención? Con ese, mi intención como humano. Mi intención es que soy humano, que formo parte de los mamíferos. Mi intención es que yo tengo un sistema endócrino, un sistema emocional, un sistema de creencias, que tengo un montón de cosas dentro mío, en el subconsciente, en el inconsciente, en el consciente. Es todo lo que abarco yo, todo lo que abarca mi ser, lo que yo soy como humano. Esa es la intención, que describe lo que abarca dentro de mí. Y luego tenemos la intención, ¿sí? La intención de un humano depende de las actitudes que tenga esa persona. ¿Qué es lo que quiere lograr en su vida? ¿Cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus objetivos, sus proyectos? Aquello que posiciona adelante. ¿Se entiende la diferencia? Ok, bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a reconocer lo siguiente. Intención con S, intención con S, nos está describiendo lo que somos. Netamente lo que somos. ¿Cuál es la tensión, la extensión que abarca un ser? ¿Cuál es la extensión que abarca un ser en su interior? Se llama intención, ¿sí? Viene de la misma etimología. Entonces, es lo que describe lo que yo tengo adentro, la intención con S. Cuando yo me pregunto cuál es mi intención con C, cuál es mi intención, ¿qué es lo que sucede? Que la intención con C es la que saca eso que yo tengo dentro hacia afuera. Lo que yo soy dentro lo expresa hacia afuera, para que sea manifestado. Es decir, que para que algo pueda ser intencionado, yo antes tengo que haber empezado a transformar mi mundo interior para que esa intención se manifieste. Esto le saca la magia a la intención. Porque ahora me van a decir, y claro, lo lógico, si yo no hago las cosas, no van a pasar. Y sí, básicamente es lo que significa intención. Si no haces las cosas, si no cambias primero adentro, no va a haber un cambio afuera. Es simplemente eso. Es tan obvio. Por lo tanto, si yo no hago el cambio interno, no pasa nada afuera. Vamos entonces a qué tenemos dentro. La intención, con S. Bueno, muy brutamente. La intención. La intención. Habla de un concepto fundamental que seguramente todos entendemos, que es la tensión, como dije recién. Entonces vamos a describir la tensión. Vamos a describir la tensión como aquella extensión que ocupa un cuerpo humano. La extensión. La extensión de un humano. Abarca su aspecto físico, su aspecto energético, su aspecto vibracional. ¿Qué significa? Que es hasta donde un ser humano es ser humano. Termina en su biología, en su cuerpo físico, en sus estados moleculares. Pero también tiene un campo electromagnético, que es un campo energético. Pero esa energía también emite ondas vibracionales. Por lo tanto, tiene una vibración. O sea que, ¿cuál es la extensión de un ser? A nivel físico, a nivel emocional o energético, a nivel vibracional. Eso sería extensión. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se expande un ser? ¿Qué es entonces intención? Intención es qué hay dentro de ese espacio en el que un ser se extiende. ¿Qué contiene? Podríamos entonces decir nosotros que nosotros somos un cuerpo hecho por materia. Vamos a simplificarlo. Un cuerpo hecho por materia que tiene energía, motores de energía que llamamos chakras. Y que todos están conectados por una onda de vibración que llamamos hundalini. Materia, energía, vibración. Bien, entonces, estos son los tres aspectos en los que podemos describir la intención. Por lo tanto, la intención va a describir en qué estado se encuentra mi cuerpo, en qué estado se encuentra mi alma energéticamente, en qué estado se encuentra mi espíritu a través de la vibración. Por lo tanto, la conexión entre el físico, el energético y el vibracional están constantemente en tensión. La tensión significa que el cuerpo físico, el energético y el vibracional están constantemente expandidos dentro del cuerpo. Están estirados dentro del cuerpo. Si la vibración no es la misma que la energía, si hay centros de energía que vibran más bajo o más alto y no están en coherencia, entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a sentir la tensión. ¿Por qué? Porque lo que está vibrando dentro del cuerpo no fluye correctamente. Siempre estamos en tensión, todo el tiempo. Pero solo notamos la tensión cuando alguna de nuestras partes no está calibrada con la otra. Para corregir ese balance, tenemos que identificar la tensión. Esto es como si cada uno de estos chakras fuese una cuerda. Y aquí tenemos otras cuerdas. Si yo esto lo tomo como un instrumento, como un arpa, un piano, una guitarra, y empiezo a hacer tan 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 tan... Voy a notar si la tensión está bien. Porque si las cuerdas no están tensas, no suena bonito. Se necesita una tensión constante. Pero si de repente yo hago tan 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 tan... Hay una cuerda que no está en la correcta tensión. Esa cuerda es la que hay que ajustar. Como ven acá entonces, el problema no es estar en tensión. El problema es no estar ajustado a la correcta tensión. Pero si no nos permitimos identificar cuál es el error de tensión que hay en nuestro cuerpo, escucharlo, sentirlo, entonces nunca vamos a saber cuál de todos es el que tenemos que ajustar. Y teniendo en cuenta esto, entonces vamos a reconocer lo siguiente. La intención. Intention. ¿Por qué? Porque todo lo que vibra en estos chakras sale como una cuerda hacia el mundo exterior, por vibración y resonancia, creando nuestro mundo externo acorde a lo que vibra en el mundo interno, o atrayendo por resonancia aquello que está fuera y que se parece a lo que está dentro. Cuando yo intenciono algo desde uno de mis chakras sin haber sanado este chakra, sin entender qué le pasa a este chakra y resintonizar este chakra, entonces siempre el resultado externo de lo que intenciono va a estar relacionado a un chakra que está en desequilibrio. Por eso cuando intencionamos tenemos que saber primero qué tensión tenemos. ¿Y cómo identificar entonces? ¿Cómo uno puede identificar cuál es la tensión que está teniendo? Bueno, supongo que eso creo que es lo fácil, ¿no? Identificar una tensión es darse cuenta dónde está el problema, qué es lo que me sale mal, dónde tengo problemas para relacionarme con los otros, dónde estoy teniendo un conflicto en mi vida. Creo que es lo más fácil de empezar a identificar. Hay muchos profesionales que les pueden ayudar a identificar su propio problema de tensión con diferentes terapias, tanto psicológicas como de codificación, muchísimas. Eso es su trabajo, su tarea, buscar cómo lo hacen. Primero es identificar. Y lo mismo digo para cómo resolverlo, porque esto no es que yo les pueda dar una respuesta de cómo resolverlo, porque cada persona, como siempre digo, es un mundo, es única, y cada uno tiene que buscar sus propias herramientas para resolver sus propias tensiones. No hay un manual que les diga cómo hacerlo, porque todos somos únicos y vibramos en diferentes sintonías. Entonces, a la pregunta, ¿cómo lo hago para estar en sintonía? Lo primero es la coherencia, la coherencia de un ser. Cuando un ser no está en coherencia, está mal. Se siente mal, pasan cosas que están mal. Como yo estos días que no estuve en coherencia, y como no estuve en coherencia conmigo mismo, se me rompía todo, funcionaba todo mal, no tenía energía, etc. Entonces, cada uno va a encontrar sus formas. Por ejemplo, para una persona, la respuesta a su solución es cambiar la alimentación. Para otro es el yoga. Para otro es la meditación. Para otro es ir al psicólogo. Busquen cuál es la suya. Entonces, hoy en la alineación vamos a manifestar la intención en cada uno de los chakras para que se nos muestre lo que tenemos en nuestro interior. Vibración del día es RAD. RAD. La afirmación es yo soy sabiduría consciente. El código del día es Pegaso. El hermoso caballo alado de Zeus es la criatura del mundo animal con derechos de caminar y volar entre los dioses. Representa los aspectos más emocionales e inferiores convertidos en divinidad, encendiendo la potencia del ser, convirtiendo la fuerza del reino natural en claridad para el mundo divino. Vamos a ello entonces. Bueno. Nos sentamos cómodamente. Cerramos los ojos. Y nos concentramos en la respiración. Y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio en que me encuentro, del cuerpo en que me encuentro y visualizo delante de mí una luz, una chispa divina representando mi alma y enciendo con cada respiración. y en su expansión recibo su energía, su luz hacia mi chakra corona. observo y me permito percibir los colores y las emociones que se encuentran en mi chakra corona. Y activo diciendo manifiesto la intención de expresar mis creencias en el mundo. desciendo esta chispa divina hacia mi tercer ojo. me permito percibir los colores y emociones que se mueven dentro de mi tercer ojo. y me digo manifiesto la intención de expandir mis pensamientos al mundo. desciendo esta chispa divina hacia mi chakra leringeo. me permito sentir los colores y emociones de mi chakra leringeo. y me digo a mí mismo manifiesto la intención de expandir mi verdad al mundo. inspiro y desciendo esta chispa divina hacia mi corazón. me permito sentir los colores y emociones que se mueven dentro de mi corazón. y digo manifiesto la intención de expandir mis sentimientos al mundo. desciendo esta chispa divina hacia mi plexo. hacia mi plexo que se mueven que se mueven que se mueven dentro de mi plexo. y digo manifiesto la intención de expandir lo que yo soy al mundo. desciendo esta chispa divina desciendo esta chispa divina y me permito y me permito los colores y emociones que se mueven dentro de mi sacra y digo manifiesto manifiesto la intención de expandir lo que soy capaz de hacer en el mundo desciendo esta chispa divina hacia mi chacra raíz me permito sentir percibir los colores y emociones que se mueven dentro de mi chacra raíz y digo manifiesto la intención de expandir mis frutos al mundo. desciendo esta chispa divina hacia mis rodillas y percibo las emociones y colores que se mueven en mis rodillas y así digo manifiesto la intención de expandir mi historia al mundo. desciendo esta chispa divina hacia mis pies me permito sentir las emociones y colores que se mueven que se mueven en mi chacra de los pies y digo manifiesto la intención de expandir mi camino al mundo manifiesto la intención de resonar en la perfecta tensión que se mueven la intención de Yo soy la sabiduría consciente Yo soy la sabiduría consciente Yo soy la sabiduría consciente Yo soy, yo soy, yo soy Inspiro y llevo esta conciencia por todo mi cuerpo Estirando y bostezando Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora Gracias a todos por estar aquí como siempre Y nos vemos mañana a la misma hora Gracias a todos por estar aquí Gracias a todos por estar aquí